La Guardia Civil ha adquirido una nueva pistola de dotación, no exenta de polémica. Su nombre es Ramón y está fabricada en Israel por la compañía Entam y distribuida en España por Guardian Homeland Security Sociedad Anónima. Esta pistola de 9 milímetros es un arma versátil, compacta y ligera que ha conseguido ganar el concurso para la dotación al personal del benemérito cuerpo de una pistola semi automática y también de su correspondiente funda antihurto en un número total de 6.000 unidades con una dotación presupuestaria de casi 3 millones de euros. ¿Cómo ha conseguido ganar esta pistola prácticamente desconocida el concurso de dotación para un arma corta de la Guardia Civil? Pues vamos a analizarlo, soy David y esto es Crónicas Militares, dentro vídeo. La Dirección General de la Guardia Civil va a adquirir una nueva pistola de dotación poco conocida en ambientes policiales, Entam Ramón, después de abrir un concurso público para ello en noviembre de 2020. El contrato prevé la entrega de unas 2.000 pistolas al año hasta 2023, incluyendo dos cargadores, caja de conservación, manual en español, kit de limpieza y un dato clave, la correspondiente funda antihurto. Los criterios de adjudicación del concurso para dotar de una nueva pistola semi automática de 9 milímetros han sido los siguientes y se ha valorado de esta forma. En cuanto a ergonomía, confort y operatividad, 5 puntos. Estos tres primeros criterios son los que probablemente serían más importantes para los agentes de la Guardia Civil que prestan servicio en la vía pública. Incremento del plazo de garantía del producto, 5 puntos. Longitud del arma, 8 puntos. Precisión de la misma, 10 puntos. Masa de la pistola, 12 puntos. Y ahora viene la parte más sorprendente en cuanto a criterios para su selección. Precio en el criterio de adjudicación, 60 puntos. Este dato no deja de sorprender y más cuando estamos hablando de un arma de fuego. Se antepone el precio a otros importantes aspectos que en una primera fase deberían primar por encima del costo por unidad. Según la Asociación Militar de Guardias Civiles, en las últimas adquisiciones de material policial de dotación, como es el caso de la defensa extensible, los gestores han priorizado también la economía por encima de la calidad. No se entiende que el precio sea el punto más importante a la hora de decidir qué pistola o no adquirir en un tema tan importante como la seguridad personal. Si el precio es un 60% del criterio total a la hora de tomar la decisión, estaría justificado adquirir pistolas fabricadas en China o en países del tercer mundo. En total, se presentaron al concurso público 7 empresas ofertando sus productos. La primera, Beretta con su modelo APX Centurión. Guardian Homeland Security con la Ramón. la empresa Glock con la Glock 19 generación 5 FS. Northem Technologies con la AREX Delta M. Uniformidad y suministros de protección USP con la HK SFP9S. Viator Plus Ultra con la SIG Sauer P320 X-Carry. Y por último, BIMAT Global Service con la Grand Power Q1. De estas 7, 4 quedaron fuera en la primera fase, por no cumplir los requerimientos de la Dirección General de la Guardia Civil. Solo la Ramón de M-TAN, Glock con su Glock 19 y Heckler & Call con su HK SFP9S cumplían con los requerimientos señalados por la Guardia Civil. Siendo la compañía E-Rally la que ha superado la fase inicial, ganando el concurso. Logrando una puntuación de 97,36 frente a Glock con 83,61 y la HK con 67,19 puntos. Los motivos. Siendo el precio un 60% del criterio total para su adjudicación, Guardian Homeland Security ha logrado hacerse con el contrato gracias a la presentación de una oferta por 1,95 millones de euros. Un tercio por debajo de lo presupuestado inicialmente, según consta en el proceso de licitación. Casi un tercio menos respecto al presupuesto de la Dirección General de la Guardia Civil, que recordemos, rozaba los 3 millones de euros. Cada pistola y su funda correspondiente, esto es importante y ahora veréis por qué, sale a un precio de 269 euros. Este dato no deja de sorprender comparándolo con el precio de las otras dos pistolas en concurso, sino porque se trata del precio más bajo en el que se ha ofertado este modelo de pistola hasta el momento presente. Hace un tiempo atrás se vendieron 1.700 pistolas Ramón a Tailandia, por el mismo precio pero sin incluir la funda antiurto. Este hecho vuelve a sorprender, pues las fundas antiurto no son precisamente baratas, con unos precios que pueden oscilar entre los 80 y los 120 euros, pero que son absolutamente, y lo repito, absolutamente necesarias para la seguridad en los tiempos que vivimos. Por poner un ejemplo, las fundas antiurto Safari Lab de dotación en diversos cuerpos policiales, conocidas por su calidad y seguridad, hace unos años rondaban los 120 euros de venta al público, aunque en la actualidad se pueden encontrar por debajo de 100 euros. Como funda para la pistola israelí se va a dotar a la Benemérita de fundas antiurto de la marca Radar 1957 Extreme Nivel 3 Plus. Esta marca se utiliza ya en la Policía Nacional. La pistola Entam Ramón con armazón de polímero cuenta con un diseño casi idéntico al de las míticas Glock 19 que utilizan numerosos cuerpos policiales y militares a lo largo del mundo. Se trata de un arma versátil que puede equiparse con dos tipos de gatillos, uno estándar y otro de acción rápida. Los cargadores tienen una capacidad de entre 15 y 17 cartuchos, y está fabricada con materiales como el polímero y acero, que le dan un peso total en vacío de 630 gramos. Ciertamente la pistola israelí ha sido la que mejor ha puntuado en precisión o en ergonomía, operatividad y confort, según el expediente de valoración de las armas elaborado por la Guardia Civil. La empuñadura está diseñada ergonómicamente para poder adaptarse a cualquier tipo de mano, aunque en este aspecto la HK SF-P9S era la mejor opción claramente. En casi todos los aspectos técnicos la pistola Made in Israel es claramente un clon de Glock. Tanto el liberador del cargador como el propio de la corredera superior, y en sí la propia corredera está calcada de la austríaca. De forma opcional se le puede instalar un compensador, mira óptica, empuñadura especial y un silenciador, ideal para unidades especiales de la policía. Dispone también de un indicador de cartucho en la recámara, el alza y la mira es de acero con inserciones de tritio que brillan en la oscuridad. Pero el precio no está calcado a la Glock. La empresa austríaca presentó una oferta por un valor de 305 euros la unidad, mientras que Entang ha ofrecido la Ramón a un precio de 269 euros. La realidad es que hay menos de 50 euros de diferencia entre la Glock austríaca mundialmente conocida, probada en todo tipo de teatros y operaciones, y la Ramón israelí. Todos entendemos que es importante que la administración otorgue importancia al control del gasto y las finanzas públicas, y más en los tiempos que vivimos. Pero creo que no debería tener tanto peso en la licitación, cuando la seguridad de los agentes de la Guardia Civil y la propia seguridad pública está en juego. También parece que la marca no puede vender sus productos en Estados Unidos y Francia, debido a la rebaja en la calidad para ofrecer un arma de precio competitivo. Pero no todo tiene que ser negativo. Esperemos que al ser presuntamente un arma clónica muy muy parecida a la Glock, dando por hecho que en Israel se toman los asuntos de seguridad con la importancia que se merecen, probablemente hayan conseguido igualar o incluso superar con las correspondientes mejoras a la Glock austríaca. Y no sea un problema para los futuros agentes de la Guardia Civil que dispongan de ella en su servicio diario. Y que también hay que tener en cuenta que se ha comprado una cantidad limitada para algunas unidades de la Guardia Civil, aunque éstas no se han especificado. Creo que es prudente dar un margen de confianza y no adelantar acontecimientos ni conclusiones precipitadas de la Ramón. Aunque también señalo, y esto es solo mi opinión personal, que por la diferencia de precio con la Glock 19, que roza los 50 euros por unidad, y estando dentro de la cantidad presupuestada por la Dirección General de la Guardia Civil, sin dudarlo hubiera adquirido la pistola austríaca. ¿Por qué? Por fiabilidad, por trayectoria, por los materiales sobradamente probados, eficacia a lo largo de muchísimos muchísimos años. Con la seguridad no se juega, y la mayoría de veces lo barato sale caro. Dios, ¿a qué viene esa cara? ¿Estás contento? ¿Contento? En todas las puntas pistolas que podíais comprar, por gastar 200 pavos en una que se llama Ramón. Si os ha gustado, ya sabéis, like y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Que sepáis que he apelado los últimos vídeos que me ha restringido la plataforma, y rápidamente me han contestado, en unas horitas, que infrinjo las normas de la comunidad, os las voy a poner aquí para que lo veáis. Los que hablamos de geopolítica, tecnología e historia militar, tal y como están las cosas, lo tenemos crudo. Veremos cuánto dura todo esto. He estado pensando sobre ello y seguiré tocando temas, sobre todo históricos, pero en los directos. Creo que de esta forma podré evitar con eufemismos, y cuidado el ojo de Sauron que tenemos encima, todos los que hacemos este tipo de contenido. Poco a poco, iremos viendo todos juntos hacia dónde vamos. Pues eso, si queréis apoyarme para que pueda pagar el programa Stranger, y poder hacer unos directos con un poquito más de calidad, pues os dejo por aquí abajo mi Patreon. Se agradece sinceramente vuestra colaboración. Y recordad, el domingo 15 a partir de las 19 horas, daremos un primer repaso a los medios acorazados en la guerra ira en Irak, con Don Juan de Austria y Azael. No os lo podéis perder. Tened cuidado ahí fuera. Adiós. 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 Adiós.